En aras de que ella se le ha criticado mucho que ingrese a la intimidad de su casa, al activador, que siente a la niña que la deje dormir en las piernas, que la lleve al supermercado, que le muestre las fotos de él, que al parecer ella, digamos, luzca la relación que tiene con el activador frente a la niña. Y por otro lado, lo que nos decía Rodrigo era que él no todavía le había dicho a su pequeñita que tenía una relación, no se besaban ni abrazaban delante de ella. Pero lo que ahora, ¿cómo van a enfocar el asunto de ser cierto? Porque le voy a preguntar que nosotros tenemos información privilegiada a la que hemos tenido acceso, no por el lado de ustedes, ni por el lado, sino por otro lado, nuestras fuentes, nos ha llegado la información de que Ale Venturo estaría embarazada de cinco semanas. ¿Cómo esto? Esto no es cierto. ¿No es cierto que ella esté embarazada de cinco semanas? No, por lo menos yo no tengo conocimiento de eso y no podría decirte si está o no está. Lo que sí es cierto y te voy a decir algo... ¿En el supuesto de que estaría embarazada? Claro que sí. En el supuesto de que ella estaría embarazada. Creo que es algo que deben de manejarlo de manera privada y de una manera donde haya un apoyo psicológico. Porque quieras o no, es una niña que has cambiado su vida de una manera brusca. De un día tener una familia constituida con su mamá, su papá, que ella dormía al medio de ellos dos. De repente pasaron cinco días y la niña, uy, ya no duerme ni con su papá ni con su mamá. Si no es que la llevaron a otro lugar. Se levantó y, Dios, estoy acá. Pasaron otros cinco o seis días y ya no dormía en ese domicilio, sino que durmió en otro domicilio. Pero pasaron otro momento más y conoció, entendemos, a una persona. Y de repente se vio que su mamá y su papá ya no dormían juntos, que su mamá y su papá ya no estaban juntos. Y que hay otras personas en la vida de ellos. Pero ahora... Exactamente. Pero esto, en el supuesto de que Ale Venturo, como nuestras fuentes, de verdad, nuestras fuentes son... No puedo revelarlas, pero son totalmente certeras. Yo pregunto, en el supuesto que estaría embarazada, ahora esta niña también va a tener que prepararla para la llegada de un nuevo hermanito o hermanita. Lo cual también va a colaborar con una situación emocional que tienen que librarla. Pero dos padres peleándose, creo que no van a llegar a muy buen puerto, ¿no? No, claro que sí, definitivamente. Ahora, yo creo que ambas partes, ambas partes deben de tener ayuda psicológica. Es así. Ambas partes deberían tener una ayuda psicológica para que puedan ayudar a su hija a que pueda afrontar la vida misma. Si es que su papá, no sé, quiere casarse seguramente con la señora Venturo, o si es que la señora tal vez quiera casarse con la otra parte, o tal vez quieran convivir, o si es que puedan tener un hermanito. Así es. O cualquier cosa, y especialmente esta clase de problemas que a la larga seguramente lo pueden afectar porque van a ver a una mamá que no se hable con su papá, ¿no? Así es. Entonces, muchísimas gracias, doctora Leidy Peña, por aclararnos todos estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir pendientes de esto porque toda esta situación cambiaría. Es una telenovela que ojalá los dos den su brazo a torcer y, sobre todo, lleguen a un buen acuerdo por el bien de esa niña. Ahora, esta información a la que nosotros hemos tenido acceso, de verdad es difícil de creer porque el gato y Ale Venturo tienen una relación que acaba de empezar y en circunstancias difíciles que aún no se han resuelto. Y creo que las personas adultas deberíamos de ser muchísimo más responsables, porque ellos no son unos niños, con las cosas que hacemos. Hoy en día, todos sabemos, el que quiere quedar embarazado, queda embarazado. Hay formas de no hacerlo, porque creo que esta no sería la mejor de las decisiones en los momentos que el gato y que Melisa atraviesan.